Estás escuchando Esa chica bonita que me miraba Junto a la casetera como lloraba Esa chica bonita que me miraba Junto a la casetera como lloraba Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Esa chica bonita que me miraba Junto a la casetera como lloraba Esa chica bonita que me miraba Junto a la casetera como lloraba Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Esa chica bonita que me miraba Junto a la casetera como lloraba Esa chica bonita que me miraba Esa chica bonita que me miraba Junto a la casetera como lloraba Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré Ya no llores ni negrita, ya no sufras mucho más Este amor que terminamos siempre lo recordaré ¡Gracias por ver! ¿Estás escuchando?